O sea, usted le está diciendo, atención, el mes de junio es el mes fatal para poder lograr hacer un intento a la modificación de la República Dominicana. Yo diría que desde el 13 de junio del año 2015, los plazos son fatales para una reforma constitucional. Estamos contra el plazo siempre, siempre. Ahora bien, de acuerdo a los plazos que establecen estas dos leyes, y desde luego, mi distinguido caminero, lo que establece la propia constitución dentro de lo que es una legislatura ordinaria, es este mes de julio, pero muy al extremo, que quedaría para un proyecto ilegítimo y aberrante como sería una reforma constitucional. Entonces, el pueblo dominicano, yo, y es una exhortación que quiero hacerle a mi pueblo, a todos los dominicanos y dominicanas, debe seguir confiando en este equipo de legisladores que les representa, que no vamos a permitir que eso se materialice. Y en segundo lugar, pues dentro de estos plazos, esta agonía, esta lucha, esta penuria, le quedaría a lo máximo, como máximo, este mes de julio. Ay, Henry, me hubiese gustado que tuviéramos una hora completa contigo, porque precisamente le decía a Caminero hace unos días, tenemos que traer a Henry Merán para hablar de la ley de régimen electoral y de la ley de partidos. Pero la gente se ha enfocado en el tema de reelección. Vámonos a tu provincia antes de que te nos vayas. Lucía Medina inscribió su precandidatura a la senaduría. Don Félix también. ¿Cómo está San Juan y los aprectos? ¿Y cómo ves tú esta contienda en la primaria entre estos dos titanes en San Juan? Porque ambos son muy apreciados. En primer lugar, era una competencia interesante. Dos importantes dirigentes del Partido de Liberación Dominicana. Sin lugar a dudas, el senador Félix Bautista va a ganar la primaria con una diferencia importante. Actualmente son casi 30 puntos de diferencia en las últimas encuestas que tenemos que le lleva la compañera Lucía Medina. El trabajo social y el cariño y la popularidad que tiene el ingeniero Félix Bautista en la provincia de San Juan es increíblemente alto. Nosotros, como precandidatos a diputados también, estamos en las encuestas punteros. Y eso se debe fundamentalmente también, aparte de la labor social que este equipo viene desarrollando, que se refleja en la provincia de San Juan, se debe también a la causa que estamos defendiendo. La causa que estamos defendiendo se refleja positivamente en todo aquello que la defendemos, en todo aquello que la enarbolamos. Entonces, en la provincia de San Juan, en nuestra provincia, está claro que los candidatos pro presidente Leónel Fernández, a lo interno del Partido de Liberación Dominicana, vamos a ganar cómodamente el proceso primario, como pasará en toda la geografía nacional, a pesar, y eso es siempre un temor que tienen los ciudadanos, de que el ejercicio y el uso de los recursos del Estado tiene un impacto importante, pero a pesar de eso, a pesar de eso, que se manifiesta de manera rabiosa, en el caso de la provincia de San Juan, porque justamente todo el tema del arrastre y este caminero tiene que ver con eso. Claro. Quien arrastra es el partido y quien arrastra necesariamente es quien usa de manera indiscriminada los recursos del Estado. Entonces, eso es relativo. Usted se ha ganado el respeto de muchas personas, del pueblo dominicano que lo han visto como un titán, peleando para el mantenimiento y el respeto a la Constitución. No, pero en este caso usted fue una persona que también hizo ingentes esfuerzos para lograr lo que hoy tenemos como un marco legal de los partidos políticos, del régimen electoral. Y eso es un mérito que desde aquí nosotros primeramente le reconocemos y sabemos que es un aporte al sistema democrático, que muchas veces la gente no interpreta en su justa dimensión, sino a través después de mucho tiempo que hablaremos sobre de una ley, un marco regulatorio de los partidos políticos, de la ley electoral. Y eso es importante. Pero yo quiero universalizar todo lo que ha pasado en el PLD. Mucha gente dice que el PLD, con la apertura, se ha venido arrabalizando y se está metiendo todo, incluyendo gente que ha sido criticada, de tratar de participar en los procesos que se avecinan, sobre todo en Criciúnen como diputados. ¿Cuál es su interpretación correcta de eso que usted ve en este momento? Sí, sin lugar a duda, Caminero, Arisleida, la apertura del Partido de Liberación Dominicana ha provocado una masificación de la estructura orgánica del PLD. Dentro de esa masificación, está claro que ha entrado de todo, los coladores. ¿Por eso está como está? En gran medida sí, Arisleida. Yo le comentaba a un compañero de ustedes que estaba aquí en días pasados, que le decía que el gran problema justamente por el que está pasando el PLD ahora mismo es porque han llegado personas nuevas al PLD que no son políticos y que no tienen una historia de trabajo y de construcción del Partido de la Liberación Dominicana y que justamente esos nuevos empresarios son los que tienen el PLD como están ahora mismo. Sí, en gran medida. Si usted observa a los promotores de la reforma constitucional, los fundamentales, el 80% no tienen carrera y militancia a lo interno del Partido de Liberación Dominicana. ¿No le duele el partido? O le duele mucho menos que los militantes. Entonces, el PLD, la masificación, ha producido un impacto que si no logramos controlar a tiempo, puede causarnos serios problemas a lo que es la filosofía y el pensamiento bochista que le dio origen a nuestra organización política porque está claro que dirigentes formados de este partido rápidamente entienden que lo que se está procurando es una reforma constitucional no fue lo que nos enseñó el profesor Juan Bosch. No fue eso. Todo lo contrario, la lucha del profesor Juan Bosch y su golpe de Estado fue por instaurar un gobierno progresista, liberal, defensor y respetuoso de la Constitución de la República. Es más, aquí hubo una revolución que costó miles de vidas dominicanas en procura del respeto a la Constitución de la República. Si hay un padre de la constitucionalidad dominicana en la teoría y en la práctica ha sido el profesor Juan Bosch, el líder habitant del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, no tiene sentido que compañeros de nuestro partido promuevan la alteración y la violación consecutiva y reiterada de la Constitución de la República cuando el fundamento y el origen del Partido de la Liberación Dominicana tiene que ver con el respeto a la constitucionalidad dominicana. Cerramos este conversatorio. Usted, que ha dicho y ha defendido a la Constitución, ha dicho que Danilo ha hecho un gran gobierno, un mensaje. Si usted tuviera frente a frente al presidente Danilo Medina, quien tiene su intención y que desea estar hábil, ¿qué usted le diría? Mire esa cámara, a Danilo Medina un mensaje que usted le va a mandar ahora. En primer lugar, felicitarle por los dos gobiernos exitosos que ha hecho. Yo creo que ha sido un orgullo para los sanuaneros, para los dominicanos, los gobiernos que ha hecho nuestro presidente Danilo Medina y nuestro compueblano y exhortarle a que no manche su hoja de vida, su ejercicio político, su carrera política y sobre todo su historia en la República Dominicana. El presidente Danilo Medina tiene ya construida una historia positiva que perdurará mientras perdure el Estado Dominicano. Así es. Y depende su historia y su legado en lo que se decida o él decida en los próximos días. Yo siempre he apirado, he apostado a ese cerebro políticamente curtido e inteligente que tiene el presidente Danilo Medina. Y yo sé que a pesar de los pesares y de que la desconfianza permea la conciencia de todo el pueblo dominicano, al final de los finales, yo creo que el presidente Danilo Medina, como diríamos en buen sanjuanero, no va a echar a perder su legado histórico y su trayectoria política frente al pueblo dominicano. Yo también lo creo de corazón. Gracias, Henry, por habernos acompañado. Tienes otro compromiso con nosotros y es venir a hablar completamente de todo lo que está pasando, de los plazos y de la ley de régimen electoral. Muchas gracias. Bueno, amigos televidentes, no se muevan que en breve viene nuestra compañera Priena con un invitado especial. Esto es Abriendo la Mañana. Gracias.